Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Iberpesca y hoy estamos aquí para explicaros a los que no sepáis la diferencia entre el tusteno y el plomo por qué utilizar tusteno a la hora de pescar y por qué no utilizar plomo así que vamos a ello vamos a comenzar hablando del tusteno, vamos a explicar las principales cualidades que tiene este metal que es mucho más avanzado que el plomo una de sus cualidades es la ideformidad que tiene ten en cuenta que el plomo cuando estamos pescando al Tessas muchas veces enganchamos simplemente por la deformidad que coge el plomo con el tusteno no nos va a ocurrir ese problema porque es bastante ideformable otra cualidad que tiene muy importante es su densidad tiene una densidad mucho más alta que la que tiene el plomo entonces que vamos a conseguir con esto una gran diferencia de tamaño con el mismo peso de los dos productos vamos a utilizar un tamaño bastante menos abultado en lo que es el tusteno para una presentación más útil de los señuelos en el agua aquí podéis ver la diferencia entre el plomo y el tusteno como aquí veis estamos utilizando un plomo de bala de 10 gramos de tusteno en cambio este plomo es de 9 gramos de plomo es un plomo mucho más alto, mucho más grande aquí lo podéis ver y mucho más vasto a la hora de la presentación de los señuelos bueno pues la última bala de 10 que tengo sobre el tusteno también muy importante es el ruido que hace al golpear contra las piedras hace un ruido bastante bastante atrayente comparado con el que hace el plomo y pues vamos a conseguir mayor atracción de los depredadores marinos y bueno podemos conseguir también mejores resultados con el tusteno que con el plomo pues nada mi conclusión ha sido para los que no lo sepáis que el tusteno es bastante bastante mejor que el plomo a la hora de pescar también es un metal mucho más caro pero bueno quien pueda acceder al tusteno en este caso estamos utilizando el tusteno de Vega quien pueda acceder a este tusteno es maravilloso y os va a dar grandes resultados así que hasta el próximo vídeo amigos un saludo